Ya estamos de vuelta aquí en Guayami, esto se puso interesante, así que tomen nota los que toman nota. ¿Cuál fue la que quedamos pendiente, Daniela? Estábamos comentando que evitar hacer comparaciones en cuanto a quién emplea más tiempo en el cuidado de los niños en la realización de tareas. Eso sucede en todas las familias. De hecho, hasta en la nuestra, en ocasiones, sí, pero es que yo soy la que quedo con la niña, pero es que ya va que tengo tiempo, porque a veces yo también tengo inconveniente con Daniela, no creo que nosotros somos la pareja perfecta. Son pequeñitos, pero por ejemplo, lo que sucede siempre, ¿por qué estás llegando tarde? ¿Por qué vamos a llegar tarde a tal sitio? A mí, yo soy muy estricto con la puntualidad y si me invitan a un sitio llegar a las 5, yo tengo que estar allá a las 5, 5 y 5, algo así máximo, pero entonces, claro, Anneli dice, pero es que yo estoy cuidando a las niñas, yo soy el que las peino, yo soy el que las baño, yo soy el que las arreglo, y ciertamente tiene toda la razón. ¿Quién se identifica conmigo? Yo pienso que muchas mujeres se identifican conmigo. ¡Ay, Dios mío! Pero, es que el problema radica en identificar cuál es el problema. El problema no es salir tarde, el problema es que comenzaste a hacer las actividades tarde. Si tú sabes que son dos niñas, más tú para peinarte, empieza dos horas antes, empieza a arreglar. O sea, son distintos tipos de formas de ver las cosas, y no se trata de que quién hace más, o quién cuida más la casa, o quién cuida más los niños. Se trata de quién asume su papel dentro de la relación. Cada quien tiene sus actividades, sus responsabilidades, y hay que hacerlo de una manera eficaz, ¿no? Yo he visto, por lo menos yo a veces me pongo como medio gruñón, pero después digo, yo era que sí. Pero tengo que decirle, aunque sea una pregunta, porque si no me muerdo yo mismo la lengua y me enveneno. Entonces, le suelto una píldora y después me calmo, espero en el carro. Mira, el próximo punto está más candela. ¿Qué pasa cuando el niño descubre a sus padres haciendo el amor? Yo pienso que todos hemos también pasado por esa situación. Claro está que tenemos que estar pendientes, pero... No, eso es terrible, eso es terrible. Eso es terrible. Por lo menos en nuestro caso, Daniel es súper extremadamente cuidadoso con eso. O sea, que le pasa siete candados a la puerta, le pone que tirro, que no se escuche nada, que no se sienta nada. Y desde siempre, porque tenemos dos niñas y a veces... Y con diferentes edades. Y ya están grandes y todo, pero llegan al cuarto y quieren dormir contigo en medianoche. Y normal, a veces sucede. En una ocasión nos pasó algo. Ay, Dios mío. Confesiones. Estamos en la casa de la playa y Daniel la trancó. Tranca todo, yo tranqué todo. Pero no sé qué pasó, que la puerta no trancó. No servía la cerradura de la bendita puerta. No, no es que no servía, se quedó... Bueno, en fin, no servía. Y yo tranqué y le pasé el seguro. Y nos metimos en el baño, menos mal que era en el baño y tenía la puerta así como de vidrio, pero no se ve que es lo que estaba pasando allá. Pero la pequeña mía, ella nada más entró al cuarto y vio que estaba pasando algo, ¿no? Ella no vio con detalle que estaba pasando, pero vio que su papá estaba haciéndole algo a su mamá. Esa me odió. ¡Horrible! Como por una semana decía, ¿qué le estabas haciendo a mi mamá? ¡Mi mamá sufría! ¡Mi mamá lloraba! Y a mí se pone a llorar, hija, perdóname, tú no tenías que haber visto esto. Pero es que yo no sé qué vi, pero mi papá te estaba haciendo daño. Y yo dije, si supiera que le gusta. Pero créame, créame que para mí también fue muy difícil porque ver a mi hija chiquita llorando, privada. Lloraba. Pero bueno, pero son cosas que suceden. Sin embargo, actuamos de la mejor manera, nos sentamos, hablamos, claro, no. Bueno, eso fue lo que dio pie a yo sentarme con mis dos niñas. Exactamente. Tiene ocho años, la pequeña, la mayor tiene doce. Esa sabe hasta más que yo, pero esa es la inocente. Y la senté y le dije, mira, vamos a hablar de este tema, la sexualidad. Tu mamá y yo hacemos esto y gracias a esto ustedes nacieron. Y esto son cosas para adultos. Ustedes cuando vean la puerta cerrada no pueden entrar porque es posible que estemos haciendo esto. Claro, no le di el detalle, el acto sexual, pero le dije completamente toda la información que necesitaban saber para poderlas poner los pies sobre la tierra, para que no estén imaginando o que otro venga a decirle la información a su manera y pueda manipularla de algún tipo, de algún modo. Yo, yo creo en que tenemos que convertirnos en confidentes o en pseudo amigos de nuestros hijos. No vamos a ser sus amigos. Ellos nunca van a confiar 100% en nosotros. Eso es mentira. Pero por lo menos que tengan la posibilidad de tener padres con una mentalidad abierta de que cuando alguien les diga una información, sobre todo en la parte sexual, digan, pero mi papá me dijo otra cosa. Voy a consultarlo con mi papá. O por lo menos que digan, hay dos vertientes porque el lobo siempre va a ser malo si el cuento lo cuenta Caperucita. Por eso siempre es bueno tener las historias de los dos lados. No, y que hay que saber que el internet también está, mira, eso está abierto a todo el mundo y los muchachos hoy en día pues tienen la posibilidad de buscar cualquier información vía internet. Entonces es necesario educar a nuestros hijos en casa. Eso es importante. Y cuidarse, ¿sabes? Y cuidarse. Claro. Que les digo yo, que soy el protagonista, que Daniela es extremadamente cuidadosa y detalle minuto a minuto de que las niñas no vayan a estar presentes, ni escuchar, ni interpretar que está pasando algo y nos sucedió. O sea, y yo he visto parejas irresponsables porque de verdad que es una irresponsabilidad tener sexo con el hijo al lado en la cama. Esos niños no están durmiendo, ellos están escuchando, solo que se paniquean y no dicen nada, se hacen así como si tú eras dormido, pero ellos están escuchando todo. Están alimentando el cerebro, despertando en los niños cosas que no tienen que estar despertando. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Así es, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con este tema. Ah, pero ¿qué pasa si viven en una casa de un cuarto? Ay, Dios mío, yo pienso, bueno, es que la mayoría hemos pasado por eso, pero existen otras cosas. Mira, dicho, tenemos algunos truquitos. Trucos. Truquitos como para variar la cuestión y de eso se trata. Fíjate que dice, el baño es uno de los lugares también que uno puede utilizar para variar la situación. O sea, el baño también es cómodo, ¿sabes? Una duchita. Me acuerdo cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, que vivíamos en una casa de una habitación chiquitica. O sea, este estudio es más grande que la casa completa. La cocina era cocina, sala, un bañito en una esquina, aquí el cuarto, que era cuarto comedor. Y estábamos nosotros tres, nosotros cuatro, y de paso llegaron tres amigos. Llegó un amigo con dos invitados más a vivir unos meses en la casa. Eso ni cabíamos. No cabíamos. Y el baño era el templo. El baño era el único lugar sagrado para mi matrimonio. No, pero no había que dejar de comer. Así es, así es. Porque se hacían el baño. No, es verdad, es verdad. Lo que duren, o sea, aquí dice algo, lo que duren las siestas. O sea, el encuentro en pareja puede ser el tiempo cuando nuestros hijos están durmiendo. También, ¿me entiendes? También pueden hacer. Ay, bueno, yo en particular utilizo cualquier tiempo que pueda para hacerlo. Yo como mujer, como esposa, me he dedicado a tener tiempo de calidad con mi esposo y ya son 16 años. Yo pienso que uno tiene que variar muchas cosas. Claro, claro, claro. Eso tiene que ir innovando cada rato. Pero lo que sí es sí, no se puede tener a los niños como excusa. Para no tener intimidad con tu pareja. Contra, tiene que ser una motivación. Porque gracias a la intimidad que están ellos y ellos se van a ir en algún momento, tu vida va a continuar. Así es. Y el último, el último, los juegos. ¿Tú qué opinas sobre los juegos? O sea, los juegos que tú puedes ejecutar en el momento de tu acto sexual. O sea, hay parejas que juegan, que son innovadoras y qué sé yo. Se pueden poner un disfraz de conejita y ¡ay! Tú eres el lófero. Siempre y cuando, no, todo se vale. Yo pienso que mira, no hay reglas, señores. La vez pasada hablábamos que muchas veces la religión nos ha vendido un sistema mal de creencia y sobre todo en la sexualidad. En el sexo no hay reglas. No hay reglas en el sexo, señores. La única regla que hay es que la otra parte tiene que estar de acuerdo con lo que se vaya a hacer. Así es. Punto. Porque tú puedes tener tu fetiche sadomasoquista y te gusta que te peguen, que te ahorquen, lo que sea. Porque eso está en cuestión de pareja. Pero si al otro no le gusta. No lo hagas. No lo hagas. Y tampoco obligues o trates de coaccionar la relación sexual porque al otro no le gusta. No le gusta y punto. Claro. Pero todo cuando, dígame la parte del sexo anal, eso tiene que ser una completa comunicación y las dos personas tienen que estar de acuerdo. Así es. que no será una violación tal cual. No, porque hay una violación. Eso tiene que ser. Eso es tan fuerte, pero tan extenso que yo creo que tendríamos que hacer un capítulo completo. Solo de eso. No, y fueron poquitos tips, pero sin embargo es necesario saber que tienes que ser innovadoso en el momento de tu acto sexual. O sea, no te limites. No te limites. Ama. Explora tu cuerpo. Explora tu pareja. No te limites. Comunícate con tu pareja. Eso, así es. Y de seguro tu intimidad va a estar muchísimo mejor de cómo estás. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Bien. ¿Qué les pareció? Yo quiero que dejen aquí en la caja de comentarios qué quieres que hablemos o a quién quieres que invitemos en nuestros próximos programas. En este podcast Juega y Amo junto con mi esposa Daniela Molina, su servidor Duay Molina. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Los bendigo. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!